Puerto Rico Hiciste la mujer más bella que se llama Yarimil Una mujer esbelta, linda tan hermosa, dueña de mi vida, imagen del amor Te felicito Puerto Rico porque tienes ese don de tener lo mejor La mejor producción para el mundo y para el hombre es eso La mujer un don que Dios nos dio para hacer feliz al mundo y a dos Te felicito Puerto Rico porque hiciste lo mejor La mujer más bella, sí señor, que la imagen del amor Puerto Rico, isla del encanto, isla de los sueños, isla del amor Hiciste la mujer más bella que se llama Yarimil Una mujer esbelta, linda tan hermosa, dueña de mi vida Imagen del amor Te felicito Puerto Rico porque tienes ese don de tener lo mejor La mejor producción para el mundo y para el hombre es eso La mujer un don que Dios nos dio para hacer feliz al mundo y a dos Te felicito Puerto Rico porque hiciste lo mejor La mujer más bella, sí señor, que la imagen del amor La mujer más bella, sí señor, que la imagen del amor La mujer más bella, sí señor, que la imagen del amor